Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Vamos a saber cuál es el mensaje de estos maravillosos ángeles para esta semana. Te dice, ha llegado el momento de que aprendas a escuchar lo que el terreno espiritual te está diciendo por medio de las guías, por medio de las sugerencias espirituales. Aprende a escuchar a esas personas que se acercan a darte un consejo. Es muy importante que cuando alguien se acerque a darte un consejo, hagas el siguiente filtro. ¿Es una persona de éxito? ¿El consejo que me está dando él o ella lo ha aplicado en su vida y le ha resultado? ¿Es una persona que tiene una credibilidad ante mí? Entonces sí, toma ese consejo y llévalo a cabo. Pero si es todo lo contrario, ni te desgastes en perder tu tiempo en escuchar a esa persona. Pero cuando son cosas importantes, sí, escucha. Escucha tu corazón, escucha tu cuerpo, que es lo que te pide para que puedas lograr esa sanación, para que puedas llegar a ese éxito y a esa prosperidad. Aprende a escuchar a tu ángel guardián. Es él el que te está pidiendo que le permitas entrar a tu vida. Recuerda algo muy importante, los ángeles actúan en nuestra vida en el momento en el que nosotros les damos la autorización. Yo te recomiendo que tomes una vela o veladora de color blanco, la tomes entre tus manos y digas Yo, nombre y apellido, te doy la autorización, bendito ángel de la guarda, de que entres en mi vida y acomodes todo de la mejor manera para mi bien. Enciendas la vela o veladora y la dejes ahí ofrecida a este maravilloso ángel protector. Ok, vamos a ver ahora qué te depara el universo en nuestro tarot. Aquí te dice en la salud que tú ya estás muy desesperado, ya estás muy desesperada porque crees que no hay una mejoría en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. Aquí te dice el universo, escucha las guías de tu médico, déjate llevar por lo que te está diciendo, por los horarios, mejora tu alimentación. Debes de tener mucha fuerza de voluntad para que pueda haber un cambio real y verdadero en tu vida. Para una sanación. Aquí es muy importante, tú tuviste todo en tu vida pero te fuiste en exceso, por eso es que ahora estás enfermo, por eso es que ahora estás enferma, por eso estás como desde esa cama, desde esa silla, estás en esa postrado de cierta manera. O bien si todavía sales a la calle, caminas, regresas muy cansado, te agitas mucho, te cansas muy rápido, la vida ya no es igual, todo el tiempo estás con dolores de cabeza, con dolores en el cuerpo, en las articulaciones. Así que te dice el universo, como vas a sanar número uno, escucha a tu poder superior, número dos, escucha a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu, haz cambios de conciencia, acércate a la medicina alternativa. Yo no te estoy diciendo que dejes tu tratamiento médico o que dejes de visitar al médico, no, al contrario, te estoy diciendo que sigas al pie de la letra las recomendaciones de tu médico junto con el tratamiento que te están dando. Pero si hay manera de que te puedas acercar a la medicina alternativa, igual y no tomar nada para que no pueda, no contrarreste o altere el medicamento que ya estás tomando, pero sí un tratamiento muy efectivo que puedes llevar alterno a lo que tú estás tomando de patente son las sesiones de Reiki. Así que si vives en el Distrito Federal y tienes la oportunidad de contactarme, hazlo y vas a ver cómo te voy a ayudar a que vaya sanando de la mejor manera. No te estoy prometiendo nada, simple y sencillamente date la oportunidad de probar cuestiones alternativas en tu vida y vas a ver cómo las cosas van a ir mejorando, pero también tienes que ser una persona disciplinada en lo que tú decidas tomar, en lo que tú decidas avanzar y en lo que tú hayas decidido recuperar en tu vida. Ok, vamos a ver aquí en el trabajo, en el trabajo y en el negocio, en la prosperidad, te dice el tarot que estás librando una gran batalla, principalmente legal. Estás saliendo adelante, vas a tener el triunfo, vas a tener esa, vas a poder brindar ese triunfo en la cuestión de tu trabajo. Hay una cuestión ahí que a lo largo de la semana te dice acércate a esa mujer de confianza que te ha tendido la mano, que te ha ayudado a salir adelante, es tiempo de que te vuelvas a acercar y que tengas confianza, le pidas esa sugerencia para que te ayude a seguir escalando en el nivel laboral y vas a ver cómo las cosas van a ser muy diferentes. Ha llegado el momento de que realices un pacto ahí con esta mujer que te va a ayudar a ascender y obviamente pues te va a ayudar a adquirir una mejor economía. Aquí nos dice también que eres una persona que sabe hablar, eres una persona que se sabe expresar, eres una persona maravillosa en cuanto a ideas que si tú las pones en práctica obtienes el triunfo y el logro. Te dejas guiar, te dejas guiar por tu poder superior, te dejas guiar también por tus compañeros de trabajo y eso es algo muy bueno, te dice el universo que no lo pierdas porque esto es lo que te va a llevar al éxito y a la prosperidad a lo largo de esta semana. En tu negocio, te dice el universo, ha llegado el momento de hacer alianzas. A lo largo de esta semana vas a conocer a una mujer muy poderosa, es una mujer muy emocional. ¿Qué es esto de emocional? Que cuando tú la veas, en lugar de ser una mujer prepotente, en lugar de ser una mujer alzada o altanera, va a ser una mujer que te va a dar mucha confianza y lo más importante que cuando hable le vas a entender perfectamente qué es lo que te quiere decir y vas a decir, wow, esta es la mujer que Uriel me dijo que iba a llegar a mi vida para poder hacer esa alianza y entonces en ese momento comienzas a hacer esa alianza, en ese momento te dejas llevar por las propuestas que esta mujer te está sugiriendo y vas a ver cómo te vas a ir al éxito y a la prosperidad a lo largo de esta semana. En el amor, aquí nos dicen, en el amor voy a subir un poquito más las cartas porque ya no se ven, aquí nos dice el amor que tú estás cegado, estás cegada por una persona a la cual te estás aferrando a que esté en tu vida. No es así. En esta nueva oportunidad que te está dando el universo, yo creo que no es lo más indicado, bueno, no es que yo lo crea, es que aquí lo está diciendo el tarot, no es lo más indicado, no estás todavía apto o apta para poder iniciar una nueva relación, no es el momento para que tú puedas darte esta oportunidad y no es el momento, ¿por qué? Porque hay todavía muchas cosas que sanar del pasado, todavía hay muchas cosas que reestructurar en el pasado, de darte la oportunidad de realmente sentirte una mujer y un hombre libre, de perdonar lo que tengas que perdonar y de escuchar nuevamente a tu cuerpo, a tus emociones. Tú sabes que no es el momento porque no estás disfrutando al 100% esta nueva relación. Si tú ya te encuentras en una etapa de matrimonio o compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo, no escuches las opiniones de los demás, no dejes que nadie se meta en tu matrimonio, no dejes que nadie juzgue a tu pareja, solamente tú y tu pareja saben realmente quiénes son cada uno. ¿Por qué? Porque ustedes viven juntos, porque ustedes se toleran en las mañanas, en las noches, en las tardes, los días que no trabajan, todo el día están juntos, realmente saben de qué son capaces y de qué pueden llegar a ser cada uno de los dos. Entonces no permitas que entren chismes a tu hogar, porque por eso la relación se está yendo a pique, no es porque sea una mala relación. Los dos son muy intensos, los dos son muy intensos, los dos quieren tener la razón, pero cuando están solos lo pueden solucionar perfectamente. Pero es cuestión nada más de que ustedes abran la puerta de su casa y dejen que entren todas esas energías que se llaman chismes o esas personas que quieran solucionar sus vidas de ustedes y no solucionan las de ellos. Y es ahí cuando empiezan los conflictos. ¿Por qué? Porque te reclaman de que tú le das la razón a una persona que no vive contigo y viceversa. Entonces ha llegado el momento de tratar de tener paz en tu hogar. Vive, disfruta, entiende a tu pareja, lo que no te guste, háblalo, exprésalo. Yo te voy a dar una sugerencia para tu hogar. Yo te recomiendo que compres menta, la hierba de menta, compres anís estrella y compres limón. Todo esto lo vas a poner a hervir. Una vez que haya hervido lo vas a colar, lo vas a poner en un bote, en un frasco, le vas a poner un chorro de alcohol o loción de siete machos o lavanda y la vas a poner, la vas a revolver muy bien y con eso vas a rociar tu casa durante siete días con un atomizador en el piso, en las paredes, obviamente sin manchar o echar a perder tus cosas o en el ambiente únicamente va a ser como un aromatizante y vas a ver cómo eso te va a ayudar a alejar las malas energías. También te recomiendo que pongas mucho aceite o inciensos de sándalo. En tu suerte, tu día de éxito y de prosperidad es el día jueves. Tu número de la suerte es el 1. Tu color, para que esta semana pueda ser de entendimiento, es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.